La tortuga La tortuga La tortuga La tortuga La tortuga Vamos a subir al tobogán Tirarnos por esta tortuga Vamos a ver Que tal es por dentro Esta bien caliente Las vísceras de una tortuga Pero siempre esta Al pico Vamos a subir siempre bastante Wow Allá es donde vamos a caer Buena vista Santa Fe de Antioquia Vamos a ver como nos va Espero y aspiro No mojar el celular No nada Si no Graves Ahí vamos Por la tortuga Wow Esto es muy oscuro Wow Wow Eso Jajaja Bien Te lanzaste por la tortuga Hola 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 Vamos para abajo por dentro de la tortuga Ay 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 se lanzó esa mujer Ay 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 Mis principios Cs Cs R Ya Cs No Grabando Ro Le T Compiling Lo 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 Gracias por ver el video